Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta ¿Qué tomar para la alergia por plantas? Recordemos que los antihistamínicos naturales son una alternativa para combatir la alergia. Y por ello les dejamos una de las cuantas plantas o tés que usted puede tomar si padece de alergias por las plantas. Usted puede tomar el té verde, la ortiga, la alfalfa, el tomillo, la cúrcuma, el jengibre, la cebolla, y por supuesto el yogur natural. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.